de la universidad. Sobre la universidad, vemos el resumen del encuentro. Esto era el primer tiempo. La Liga, el cabezazo de Luis Fernando Copete. Una para el equipo de la UNAM. Terminaba en cabezazo de Darío Ramos, bien contenía Ronaldo Ruiz. Después venía este contragolpe, se quedaba. Los centrales del equipo de Iriambino aparecería Treminio Anderson con su séptimo gol del torneo. Su sexto gol del torneo, minuto nueve, para colocar el 1-0 a favor del equipo de la universidad. Nos cierra fusil al arquero Ruiz. La celebración del equipo universitario. Después venía el centro, cabezazo de Carballo, bien el arquero de Mayorga. Después venía el tiro libre que cobraba y el cabezazo de Dishon Forbes al minuto 38 para llegar a la igualada. Ahí está el centro de Galvalís y el cabezazo prácticamente con la mollera. Tiene grabado el arco Dishon Forbes. Llegaba el 1-1 en la pizarra. Nos regaló un par de golazos Dishon Forbes hoy. Juego aéreo increíble. No puede llegar Brandon Mayorga y colocaba el 1-1 en la pizarra. Y decía Ricardo Mendoza, esto en la primera parte, arrancaba el segundo tiempo. Minuto 49, centro tiro de esquina, cabezazo y vean qué manera fusilar de parte del ariete del cacique. Doblete para Dishon Forbes y al 49 el cacique lo ganaba dos goles por uno o un gol contra dos en la universidad. Termina llevando un golpe al final de la jugada, pero le daba vuelta el cacique de Irian Heng. Una para el equipo de la universidad. Vean la jugada. Es parte de Arana la perdía. Ahí está la jugada de Arana, el centro. Cabezazo de Treminio, bien el manotazo de Ruiz. Después el puntazo o el taconazo y nuevamente Ruiz. Para salvar el equipo de Irian Vino venía el centro de parte de Richard Rodríguez, otra de lujo de parte de Dishon Forbes. Y llegaba esto de Galvaliz, que nos regalaba una joya al minuto 75, un cañonazo entrando al área. Nada que hacer para el arquero Brandon Mallorca y colocaba el 1-13 en la pizarra. Después está para el equipo universitario que trataba de descontar el centro y nuevamente Ruiz, se jugaba el físico. Y después está de Angelo Velasque con potencia encima de la caballeta.